Hola que tal soy Jacobo y bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión, la verdad es que, que les puedo decir Es un video muy diferente porque hace mucho que no hablo así tan serio O cosas así, o sea que no son mensaje motivacional Pero en este caso si quería hacerlo así, más o menos un poco así Porque llevo un año haciendo este tipo, o sea hablando de películas y series que me encantan Llevo un año continuo de por lo menos, bueno por lo menos un video a la semana Y luego ya lo cambiamos a miércoles y sábados Pero cada semana tenían un video y ahora cada miércoles y sábado tienen su video Y no he fallado y si no lo tenían el miércoles o el sábado dependiendo Les estaba avisando que no estaba funcionando mi compu, no estaba funcionando diferentes cosas Y lo tenían al día siguiente o en unas horas después del miércoles o el sábado Así que realmente lo único que les quiero decir es que la constancia y dedicación que le pongan a las cosas Se va a notar, se puede tardar, si, si se puede tardar Yo llegué a los mil seguidores, hace poco me bajaron porque YouTube hizo limpia Ya tengo 960 y tantos, no pasa nada Pero yo voy a seguir, voy a seguir intentando y voy a seguir haciendo las cosas como tienen que ser Yo voy a seguir aquí, ¿por qué? Porque me gusta hacerlo, me gusta editar, me gusta estar hablando de películas y series Ver anime, ser otaku, o sea ese tipo de cosas me gustan Y lo voy a seguir haciendo hasta que, no sé, espero llegar y poder dedicarme a esto De verdad espero hacerlo Igual que a Twitch De verdad espero poder dedicarme a lo que es YouTube y Twitch Yo no tengo ningún problema con esto Pero tengo que seguir trabajando y por eso estoy constante Y por eso estoy haciendo las cosas Y por eso estoy chambeándole y dándole duro todo el tiempo a esto Lo único que quiero decir es que realmente se va a notar tu esfuerzo y tu dedicación En las cosas que te gustan Y se nota mucho cuando te gustan hacer las cosas Entonces por eso es Hazlo, haz lo que quieres hacer, hazlo, no hay ningún problema Y hay una frase que me encanta de, o sea que vi en, acabo de ver hace poco De Martin Luther King que dice Si no puedes volar, corre Si no puedes correr, camina Si no puedes caminar, gatea Pero siempre es moverse hacia adelante El punto de aquí es siempre moverse hacia adelante Y es lo que me gusta Es no quedarse estancado en una idea, en una cosa Dependiendo de lo que tú O sea, dependiendo de lo que esté en cuestión de tu vida en ese momento En cuestión mía yo lo apliqué de diferentes maneras Y ahora mismo estoy aplicándola al No me puedo quedar estancado Tengo que seguir adelante Hay unos que ya Tienen muchos seguidores Tienen muchas Vistas Tienen, si Ellos ya vuelan Yo estoy gateando Yo estoy caminando si quieres Pero voy a llegar a esa meta Y voy a seguir luchando Y voy a seguir Yendo hacia adelante Y voy a seguir Haciendo las cosas Porque me gustan Y al que le guste Realmente es bienvenido Estar aquí Realmente es bienvenido Estar aquí Y bienvenido a A verme A estar Feliz Reírse En mis tonterías en Twitch Que a lo mejor ya voy a empezar a subir Videos de Twitch aquí O a lo mejor hasta hago un canal secundario No sé Pero voy a seguir Hacia adelante Porque me gusta Y de verdad Les agradezco Porque acabo de ver que ya Llevo un año De verdad Haciendo todo esto Sin parar Y voy a seguir Muchísimas gracias a todos Y de verdad De verdad Espero que sigan aquí Y aumentemos Nuestra familia de aquí De YouTube Y de Twitch Y que sigamos creciendo Ese es mi punto Seguir creciendo Y seguir hacia adelante Pues bueno Como siempre les digo Comenten aquí abajo Si les gustó Si no les gustó Que quieren que haga O sea De diferentes películas y series Porque voy a seguir hablando de eso Que de vez en cuando Voy a hablar de diferentes temas Sí Pero voy a seguir hablando De películas y series Porque es lo que me gusta De animes Porque soy otaku Sí También soy otaku Y que O sea Me gusta Entonces Ya saben Comenten Y también Como también siempre Les digo es Suscríbanse Prendan la campanita Dejen un like Que todo esto De verdad Todo esto Es Gratis Es gratis Y a mí Me ayudan Muchísimo De verdad Me ayudan muchísimo Con todo esto Pues nada Como siempre les digo Nos vemos Hasta la próxima Pues nada Saludos CVC V Mi Amel ¡Suscríbete al canal!